Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Las cosas en nuestros mensajes. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Cristo sufriente? Después hablamos vivir en el triunfo del Cristo y después no todo en la vida cristiana es sufrimiento, sino que hay que descansar también en el Señor, ¿verdad? Y cuando descansamos en el Señor vivimos, vivimos de parte de Dios como un renuevo, se le dice espiritualmente. Encontramos en el Antiguo Testamento y Dios trajo un renuevo sobre nosotros. ¿Qué es lo que es renuevo? Lo que estaba ya así tipo reventado y Dios te reactiva, te renueva, ¿sí? Tipo como que Dios activa de vuelta el sistema operativo o actualiza para que siga para adelante. Entonces, eso. Y también famoso, Dios derramará ríos sobre el sequedad y agua sobre la tierra aria. Sí, eso también se usa mucho. Entonces, es como que estaba seco espiritualmente y Dios vuelve a traer una gran bendición. Y eso lo podemos recibir en momentos emocionales también. Por ejemplo, vos venías a un culto reventado, viniste, hiciste todo mal hace un mes, pero viniste acá a un culto y Dios en su gracia, con un toque, trajo una bendición especial sobre tu vida y saliste así renovadísimo. Dios hace esas cosas porque Dios es bueno. Y también nosotros somos seres emocionales y también dependemos de que Dios trabaje en ciertas áreas de nuestra vida emocionalmente. Obviamente, nosotros no tenemos que ser como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina. Nosotros tenemos que entender que todas esas bendiciones vienen de Dios y tenemos que buscarla en Dios. No tener que buscar en un chiquillo o una chiquilla ahí que pueda llenar partes de tu vida. Porque a veces nos pasamos buscando de repente en una persona que pueda traer una bendición para nosotros en algún trabajo o en algo especial. Y realmente todo tiene que venir de parte de Dios. Pero hay cosas en la vida cristiana que requieren mucha disciplina. Habíamos dicho que muchas de estas cosas requieren práctica. Aprender a orar, tener una vida cotidiana de oración, que la oración no sea solamente una rutina. O habíamos aprendido que no tenés que repetir nomás de una manera vana. Tiene que tener un significado. Vos tenés que vivir la oración. Tiene que ser algo de pasión también, parte de tu vida. Lo mismo que en el estudio de la palabra, porque a través de la palabra recibimos bendiciones. Lo mismo a través del cuerpo de Cristo. No puede ser que nosotros no tengamos un grupo de areños, no tengamos un grupo de amigos, no tengamos a quien rendirle cuentas. No tengamos un hermano con quien orar, con el cual vos puedas llevar la carga al otro. Y también un lugar donde servir porque Dios te dio dones. ¿Verdad que sí? Entonces vimos que Dios nos da cosas maravillosas y somos muy bendecidos. Llenos de Dios estamos. Pura gracia. El Espíritu Santo fue derramado a tu vida y Dios no lo va a quitar jamás. Si vos sos parte del pacto de Dios, naciste de nuevo, dice la Biblia, si te bautizaste en el Señor, moriste con Cristo y ahora estás revestido de Cristo. Eso es tuyo. Eso es algo que nadie va a poder quitarte. Regalo de Dios para toda la vida. El Espíritu Santo se va a encargar de que vos perseveres. El Espíritu Santo se va a encargar de que te dé todas las fuerzas necesarias porque en ese camino vos te vas a encontrar débil. En ese camino vos te vas a encontrar con problemas, con situaciones difíciles. Pero Él se va a encargar de que en tu debilidad vos te vas a volver fuerte por causa de Dios. Y son grandes bendiciones las que Dios nos dio. Pero lo que Dios nos dio a nosotros es un tesoro invaluable. Dice la Biblia que nosotros somos como un vaso de barro que contiene algo demasiado lindo y especial. Amén. ¿Vos crees eso? Porque hay algo eterno ahí en tu vida. Hay algo de demasiado bendición. Pero para eso yo quiero que abras tu Biblia en Primera Corintios 10. Y teniendo en cuenta todo esto que estoy diciendo hermanos queridos. Porque te estoy metiendo en este contexto. Vos puedas ver que sos una perla, sos un tesoro en Cristo. Y en ese contexto el apóstol Pablo fue a visitar, pero no a visitar, a predicar. Y él predica en Corintios. Y literalmente la gente se convierte. Y él termina abriendo una obra, una iglesia ahí. La gente se convierte. De las tinieblas a la luz. Corintios era una ciudad eminentemente pagana, griega. Una ciudad rica donde comerciaban. Tenían cosas así. Y Pablo va en esa metrópoli porque Pablo hacía cosas increíbles. Es más, el Espíritu Santo hacía. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Él le llevaba a los apóstoles a las cosmopolitan. A esas ciudades clase A. Cardinales. Dentro del mundo antiguo. De Roma, el imperio. Y ahí empezaban a tirar el evangelio. Y la gente se iba convirtiendo. Entonces eso iba expandiéndose. ¿Qué pasó? El apóstol predicó. Tremendo. Se quedó unos cuantos días ahí. Se quedó, no sé cuánto tiempo, pero se quedó a enseñar, poner la base del evangelio. Y después el apóstol sale a seguir su llamado misionero. A seguir predicando. Y después le vienen las noticias al apóstol Pablo de que en Corintios estaban pasando cosas increíbles. Cosas inauditas. Que dentro del pueblo de Dios podrían ser un escándalo. Empezaban a entrar abiertas divisiones. Por ejemplo, aquellos que eran, habían sido nacidos por Pablo, habían sido bautizados por Apolo. Entonces algunos decían, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y empezó a manifestarse una carnalidad tremenda. Y también luchas inmorales terribles que se estaban dando en el lugar. Inclusive ya conocen el caso de que una persona estaba teniendo literalmente relaciones con la pareja de su padre. Y en vez de que la gente le diga, che, vos estás loco. Los muchachos le decían, qué winner que sos vos, varón. Vos sí que ya pasaste todos los límites. No, vos estás en otra esfera. Y no solo eso, tenían problemas con el abuso de los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, eminentemente la iglesia se volvió carnal y liberal. ¿Qué era liberal? Porque las doctrinas que el apóstol había dejado, que era la doctrina de la santidad y la libertad de la gracia, ellos estaban, por así decirlo, exagerando con la libertad. Habían tomado mal la libertad que habían tenido en el Señor. Muchos de los corintios decían, somos salvos por gracia. Y empezaban a tener una vida disoluta. Y empezaron literalmente también a seguir rindiendo culto a los dioses paganos. Ellos estaban en un lugar donde se manifestaba mucho el paganismo. Entonces, en ese contexto, ellos seguían sacrificando a sus ídolos. Y el sacrificio de los ídolos tenía que ver también con actividades sexuales. También ellos decían, nosotros somos libres con el tema de la carne. A la carne le puedes dar lo que quieras. Entonces, ellos de repente contrataban prostitutas. Ustedes van a poder ver, después lean todo el libro. Y decían, no pasa nada. Entonces, el apóstol, al ver estas situaciones, tuvo que volver a sentar las bases espirituales. Por eso, ellos creyendo que estaban en gracia, realmente estaban cayendo de la gracia. Y muchos de los que estaban en corintios, en su contexto, no eran salvos realmente. Y Pablo tenía que estar enseñándoles de vuelta ciertas cosas y decirle, ¿acaso no saben? Porque ellos, por ejemplo, tenían conflictos así de dinero y personales. Y se iban y se denunciaban ante los tribunales mundanos. Entonces, era todo un escándalo. Y Pablo después le decía a ellos que esa era una vergüenza. Que cómo puede ser que vayan a tratar los problemas con, ¿cómo se llama? Voy a leer esa parte porque es muy importante. Eso es antes, eso no es todavía Corintios 10. Porque le tengo que meter en el contexto. Otra vez me pasó lo mismo el culto de ayer. Es la vez pasada. Dejo, tengo que poner en avión. Recibo llamada en pleno culto. Bueno, vamos a 1 Corintios 10, por favor. O sea, alguno de vosotros, este es el 6, todavía no. ¿Tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y también vamos a juzgar a los ángeles. No hace falta que esto abra, ¿sí? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ahí está. Ellos estaban teniendo juicio y Pablo le dice a ellos, gente, este es el problema. Pero, miren, los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gente, los corintios, y esta no es la primera parte donde Pablo le dice que no van a heredar el reino de Dios, los que hacen tales cosas. A lo largo de todas las cartas, eran abiertamente mundanos, aunque ellos saben qué decían. Yo soy creyente, yo vivo una vida libre y no tengo ningún problema. Y acá vamos a ir a primera de Corintios 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque ellos, en su libertad, estaban teniendo una vida disoluta. Creyendo que eran cristianos. Y muchos de los que verdaderamente eran cristianos, se estaban perdiendo de lo mejor que Dios le dio. Y que sólo Dios le dio eso a sus hijos. Dios puede hacer que vos ganes el mundo entero sin ser su hijo. Ustedes saben que Dios puede concederle a un mundano que gane el mundo entero. Que sea el hombre más feliz. Que sea el hombre que haga, se case con la persona que siempre soñó. Que cumpla todos sus sueños humanos. Dios puede concederle eso a los hombres. Pero Dios dice que eso es basura delante de lo que es Él. Porque Pablo tenía todo lo que un hombre podría creer. Pero él dijo que lo tomó por basura con tal de conocer a Cristo. Y lo más lindo que Dios nos dio a nosotros, los hijos de Dios. Quiero que sepas que esto es la santidad que Dios nos regaló. Es ser hijos íntegros de Dios. Es ser hijos que manifestamos la gracia de Dios. La ponencia de Cristo en nuestras vidas. La presencia de Dios. Es el tesoro más grande que podés tener. Lo que la iglesia perdió en este tiempo es eso. La iglesia sin darse cuenta tenía la ropa de Cristo. Pero decidió vestirse con la ropa del mundo. Hoy en día nosotros no sabemos si las actividades jóvenes son del mundo o son de la iglesia. La ropa como que se visten es del mundo o de la iglesia. No que hay que vestirse de una manera diferente. Pero la Biblia dice que hay que ser modesto. Que no hay que mostrar las partes íntimas. Hoy en día nos hemos confundido completamente con todas las cosas de este mundo. Se metió de fino la liberalidad dentro de la iglesia y el liberalismo en dos aspectos. Primero la parte moral y también la parte doctrinal. No se sabe más que iglesia. Gente, yo no les miento. Le pasé a los pastores, nuestro grupo de pastores. Tenemos un grupo del previsterio y tenemos un grupo de pastores. Pasé al grupo de pastores. Creyeron que era un pastor evangélico el que estaba hablando. Yo también creí lo mismo hasta que él me dijo que era un maestro espiritual y que él te iba a traer la curación de la situación. No había diferencia entre el mensaje. Tenés que tener fe, pero te tenés que comprometer. Tenés que hacer las cosas. Acordate que si tu fe es chica, Dios te va a conceder. No importa, trabaja con tu fe y empezaba el tipo a hablar y era un maestro espiritista. Mira que vos tenés que perdonar primero, soltá estas cosas, porque si vos no soltás, las cosas no van a salir. La diferencia estaba que todo estaba centrado en el hombre, no en Dios. Como yo siempre le digo, si nosotros perdonamos, no es porque yo me quiero despojar el veneno. Es porque Dios me perdonó cosas tan increíbles que como yo voy a tener la cara dura de no perdonarle a alguien que me hizo una falta así. Soy un cara dura si no le perdono. Si Dios murió por mí en la cruz. Y si yo perdono es para la gloria de Dios. No está centrado en mí el perdón. Pero esa gente increíble era de verdad. Yo le envié el audio a los pastores y ellos creyeron que era un pastor. Todo lo que se enseña coaching, todo lo que se enseña. Porque obviamente la gente quiere salir adelante. ¿Está mal salir adelante? No. Ayer le puse con mis hijos y en Netflix, Roberto Bayo es un jugador que yo admiraba mucho. Pero es de mi época, no sé si alguno le conoce acá, Alcodino. Muy pocos futboleros. Si las chicas le ven es porque es churro nomás. No, porque peli largue, ojos claros, te arreglarás la facha del codino. Y él tuvo una lesión a los 17 años y fue el hombre récord en Italia en transferencias. Se le transfirió, se le pagó mucha plata, tenía 17 años. Pero en su primer partido se lesionó súper mal. Y ahí ya en Netflix muestran seco que él se dedicó al budismo y que rezaba. Gente, no te miento, no te miento. Rosario tenía. Y así rezaban, todo así, forma, un rosario. Y ahí hacían los rezos. Igualito a como se hace tradicionalmente. Y en ese rezo me hacía bien. Y rezaban y hacían cosas así. Y dentro de la iglesia eso empezó a entrar. Entonces te voy a decir algo. Lo más lindo que tenemos nosotros es la imagen de Dios en nuestra vida. Es tratar de hacer que el reflejo de Dios sea lo más parecido a lo que Él es. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. Porque ellos eran libres en Cristo, predicados por Cristo, pero su vida fornicaban, adulteraban, en los dones abusaban. Y a mí lo que me sorprendió, y le pedí al Señor que me muestre realmente, porque en los comentarios bíblicos no me cerró tanto. Si era un Corintio, era una iglesia tan griega, donde gente mundana se convertía. ¿Por qué Pablo en 1 Corintios 10 dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube? Nuestros padres, no quiero que ignoran que nuestros padres. ¿Acaso la audiencia era judía? Por eso Pablo tuvo que usar ejemplos del Antiguo Testamento para avalar lo que él quería decirle y hacer una analogía de lo que los Corintios estaban viviendo y de lo que vivió el pueblo israelí. Y realmente Dios en oración también pudo haber repuesto esto, porque al ver que los Corintios eran liberales, ellos pensaban que estaban desprendidos de la historia del Antiguo Testamento. Evidentemente ellos pensaban que el Antiguo Testamento, al ser ellos griegos y decir, yo tengo que ir a sacrificar mis comidas a los ídolos, o hacer prácticas sexuales relacionadas a la idolatría, ellos decían, no, esto es solamente para los judíos. Pero en Cristo Jesús, el pueblo, tanto judío como gentil, es un pueblo santo. Y por eso leyendo 1 Corintios 5, 6, ¿qué dice? ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo, que están unidos a Cristo, y que si se unen con una prostituta, se unen uno con ella? Entonces Pablo, estratégicamente para hacerle entender también la ley y la moral, que la ley de Dios no es solamente leyes de comida, de rituales, sino que es una ley moral también, que es para todos los hijos de Dios, Pablo le usa a los padres. Y ahora vamos a leer, por fin. Porque no quiero hermano que ignoreis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esa es la parte donde ellos le pidieron a Aarón, que prepare un becerro de oro, y le dijeron, acá le dijo a Aarón, traigan todo su oro, sus cosas, y le erigió, le hicieron sacrificios, y ellos empezaron a comer y a jugar, a estar felices, porque ahora sí ya tenían un Dios, ¿verdad? Entonces, no se ha ido ladrras como alguno de ellos, que según está escrito lo que les dije recién, ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en una, en un día 23 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron, ¿para qué les acontecieron o por qué? Como ejemplo, ¿y por qué están escritas? Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿en qué? ¿Qué son esos gritos? Ahí afuera están jugando fútbol, ¿verdad? Ven, borró, dice alguien metió un gol ahí, no, 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 yo estoy escuchando ahí unos gritos, ¿quién puede salir a reprenderle a los niños? Una reprensión santa, que no caiga lepra sobre ellos, como cayó por María cuando murmuró contra Moisés, acá vemos que Dios es bueno porque esto Dios puso para amonestarnos, porque después vemos qué pasó con esa gente, y ¿saben lo que pasó con esa gente en el Antiguo Testamento? Bueno, así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga, así es el liberalismo, así era lo que ellos estaban viviendo, estaban perdiendo las cosas preciosas que Dios le había dado, que era la santidad, el carácter de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, bueno, y después ya habla así de la idolatría, gente, vamos a, vamos a leer esta parte, dice, no sea idolatras como algunos, eso está en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando hicieron el becerro de oro, ¿sí? No forniquemos como algunos de que ellos fornicaron, ¿qué pasó con ellos? Se empezaron a juntar con las hijas de Moab, empezaron ellos a decir, ¿saben qué no me gusta más acá las chicas de Israel, acá del desierto? Está muy empolvada la chica, no sé, esa ropa por tanto tiempo, viste que ellos usaban la misma ropa, pero no se envejecía, no les gustó más a ellos, ¿y por qué toma ahí en cuenta el tema de fornicación, como hicieron ellos y cayeron después 24 mil? ¿saben por qué? Porque automáticamente ellos se sentían seducidos por las Moabitas, tenían relaciones sexuales, y terminaban haciendo qué cosa, el precio era hacer sacrificio a sus dioses, el pueblo se volvía idólatras, y los hijos, yo pregunto, los hijos de ellos, ¿vos crees que ya eran personas después que amaban la ley de Dios eso? No, ya salían hijos Moabitas otra vez ya, Molob y esos dioses ahí, entonces, Dios trajo un juicio sobre ellos, y eso que pasó, evidentemente era para que nosotros aprendamos, y también, ellos le tentaron a Dios, no allá en Egipto comíamos buen pescado, el melón era muy dulce, eran unos esclavos que vivían bienes, por lo visto, ¿verdad? y empezaron a atentar a Dios y ahí fue el tema de las cornices, y prácticamente lo que los corintios estaban haciendo era muy parecido a lo que hizo el pueblo de Israel, obviamente acá, Pablo le está diciendo a ellos para entender bien el contexto que había corintios como les dije que se iban a ir al infierno, lastimosamente, y le pone de ejemplo que muchos de los judíos salieron también de Egipto, fueron llevados en la unción, fueron llevados en el poder y la salvación de Dios, vieron la gloria de Dios, fueron bautizados en la nube, ¿vos sabés lo que es haber estado ahí en la nube de gloria, la Shekinah, y de ver esa roca espiritual que es Cristo? Según, ya esto fue después, pero dice que esa roca le seguía a ellos, pero eso es algo que no dice en la Biblia, eso habla más de ciertas interpretaciones de los rabinos, de los escribas, pero Pablo dice acá que esa roca era Cristo, o sea, ellos fueron saciados completamente, Dios les dio todo lo necesario para que ellos sean de muchísima bendición, Dios les dio su propia presencia, y muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida, se perdieron, y eso es lo que Pablo le está diciendo acá a ellos, muchos de ustedes, cuidado que no se queden por el camino, y terminen perdidos, muchos tal vez no nacieron de nuevo, todavía no son verdaderamente arrepentidos, porque si así nomás vos sos un idólatra, entonces probablemente no estés dentro del equipo, y te quedes así como esa gente que murmuró, esa gente que fornicó, y esa gente que levantó ídolos, y empezó a tener una vida feliz sin Dios, buscando la felicidad y la saciedad humana antes que Dios, evidentemente en esta porción tiene más que ver con la parte de los sacrificios a los ídolos, porque ellos literalmente eran una ciudad que hacía sacrificio a los ídolos, por eso después habla de la parte de la comida, ¿se acuerdan de esta parte después de 1 Corintios 10, donde dice todo lo que vos comés tenés que bendecir, pero si es por causa de otro, que no se tropiece, ¿se acuerdan de esa parte? Bueno, a eso se refiere, eso es para meterles en el contexto, ahora, ¿qué veo yo? Como una cuestión práctica para nosotros, y obviamente si a alguien le queda el saco, bueno, yo realmente digo que soy cristiano, vengo todos los domingos a la iglesia, me congrego, tengo amigos cristianos, pero realmente yo tengo una vida de estilo pecaminoso, ponete el saco, arrepentite, no seas de esos que se van a quedar por el camino, porque Dios quiere que entres a la tierra prometida, pero ahora, ¿qué es lo que yo quiero ver acá como iglesia? Porque nosotros somos muy seducidos muchas veces por el mundo, somos muy seducidos por tener un estilo de vida que no va con Dios, y perdemos nuestro lustre, perdemos nuestra verdadera gloria como Hijo de Dios, perdemos nuestra verdadera vestidura, y tratar nosotros de irnos acá y venir acá, al final quedamos como hazme reír, y realmente si alguien desea algo de tu vida, te voy a decir que desea, le desea a Dios. Cuando vos empezás a juntarte con tus amigos mundanos o eso, y vos tal vez tratás de ser flexible en algunas áreas de tu vida, empezás a coquetear con algunas cosas, frecuentás algunos lugares donde tal vez no son los mejores para un cristiano, porque acá justamente Pablo dos veces le dice a los corintios, Dios, no todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, hay cosas que no edifican, o sea, Pablo hablaba dentro de esa gracia, pero la gracia tiene características, y a veces nosotros entre que estamos acá, que estamos allá, tratamos de repente de no ser rígidos con ciertas cosas, y ser tajantes, y terminamos como hazme reír, ni siquiera tenemos respeto del mundo, ni respeto de la iglesia, y lo que le diferencia a la iglesia y al mundo es justamente eso, es la santidad, créeme que cuando alguien de verdad le va a buscar a Dios, no va a querer venir a escuchar un mensaje, el todo lo puedo, el todo esto, va a necesitar de Dios, y cuando esa persona necesita de Dios, la iglesia por eso debe tener el mensaje de mensajes, que es el evangelio, que seamos estas personas santas, que el apóstol Pablo está llamando, y esa es la obra de Dios, y es la obra que Dios hace en nuestras vidas, así que esa es nuestra piedra preciosa, Cristo en nosotros, la santidad, y una cosa increíble es que ellos vieron la gloria, ellos fueron bautizados en la nube, ¿qué significa que se los bautizaron en la nube? que Dios te metió dentro de la gloria de Dios, que vos pasaste sobre el mar, pasaste en seco, que viste cara a cara prácticamente a Dios, y sus grandes proezas, vieron bajar a Moisés con un rostro tapado, porque le resplandecía, viste que Dios es fuego consumidor, pero viste también la gracia de Dios, esos hombres vieron de todo, pero sin embargo, Pablo le estaba diciendo, cuidado, esas cosas se escribieron para amonestar, y para que nosotros aprendamos, y más abajo en el 10 dice algo increíble, que todos nosotros conocemos, que ninguna tentación Dios va a permitir, que nos supere, una tentación que nos supere, más de lo que podemos, sino que con la tentación, él va a traer la salida, es ahí Pablo le va empezando a dar esperanza a los chicos, diciéndole, ustedes ya fueron limpiados, ustedes ya fueron santificados, ustedes ya fueron justificados, claro que van a ser tentados, claro que van a haber situaciones difíciles en la vida, en especial la idolatría y la fornicación, la codicia, la murmuración, Dios no tienta, en Santiago nos muestra, y vos después de ese versículo, vos podés decir, pucha, pero Dios me envía la tentación, ¿qué le pasa a Dios? ya soy lo débil y me tira otra vez, hay un, no, Santiago dice abiertamente, que Dios, no tienta, y no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno, de su propia, naturaleza, de su propia esencia, es tentado, atraído, y una vez, que uno, da rienda suelta a esa concupiscencia, uno termina pecando, y después de pecar, trae la muerte espiritual, y de eso hermanos queridos, es lo que tenemos que librarnos, porque esos pecados, traen literalmente, una muerte espiritual, a nuestras vidas, no tomemos ahora, en este caso, como el de ellos, que literalmente, estaban muertos, tal vez muchos, iban a morir en el desierto, o sea, no iban a calificar, pero vamos a hablar, de una muerte espiritual, lo más lindo que tenemos, es nuestra relación con Dios, la santidad que Dios nos dio, el lustre de bendición, que Dios nos dio, y nosotros, entristecemos al Espíritu Santo, encallecemos, al Espíritu Santo, no oímos la voz de Dios, y morimos espiritualmente, cuando vamos detrás, de estos ídolos absurdos, del mundo, cuando ellos, hablaban de la idolatría, de que hablaban, abiertamente, habían prácticas, idolátricas, que llevaban, a practicar, ciertas concupiscencias, glotonería, chupi, comida, y sexo, que satisfacían, los deseos carnales, pero, tenían figuras, así, tipo estatuas, ¿verdad? En la Biblia, que la vez pasada, les mostré esa Biblia, de estudios teológicos, vos sabés que, de cada ciudad, en la parte, de la metrópoli, de cada ciudad, muestra, cómo era la ciudad, dónde estaban los edificios, dónde se idolatraban, dónde se reunían, espectacular, era, y, es buenísimo, así que, les recomiendo esa Biblia, entonces, ¿a dónde iba, gente linda? Me fui con eso, ¿dónde me quedé, lo de las tentaciones? José, modificar a los ídolos, comida, fiesta, y todo lo demás, pero, ¿la idolatría moderna cuál es? Ya no existen, los templos, para que vos te vayas, a hacer sacrificios, ya no existen, los nombres, pero la idolatría moderna, es la autoadoración, es poner, tu necesidad, humana, pecaminosa, por encima de Dios, humana me refiero, porque hay cosas que no son pecado, porque la Biblia dice, todo me es licitino, pero no todo me conviene, pero que ocupan, el lugar de Dios en nuestras vidas, puedes llamarle profesión, puedes llamarle una persona, puedes llamarle trabajo, puedes llamarle iglesia, puedes llamarle ministerio, lo que vos quieras, cosas humanas lindas, fútbol, el entretenimiento, entretenimiento es pecado, no, yo me quiero ir a un partido de fútbol, juego a mi club, y puedo irme y me voy, disfruto, pero ahora, si yo cambio todos mis planes, justo predico, un miércoles el pastor Pepe, y me dice, mira, voy a predicar este miércoles, y yo después, mira, juega cerro miércoles, y ya veo todo acomodo, todo, entonces, algo quiere decir que no está bien, es algo humano, es lindo, pero si yo ya dependo de eso, evidentemente, algo afecta, ahora, el problema es cuando nos visita, el famoso visitante espiritual, conforme a una necesidad pecaminosa, y un apetito de la carne, y nosotros estamos dispuestos, que cuando tenemos el apetito, estamos dispuestos a ceder, y generalmente, porque nos queremos autosatisfacer, porque nos falta algo, para ser felices, nos falta algo, que nos complete, y estamos dispuestos, a romper, a veces, a veces, con la gracia, y la bendición, que Dios nos dio, tal es así, como esos hombres, que murmuraron, nadie me quiere en la iglesia, y empezamos a hablar mal de la gente, no me saludaron bien, no, no, ahí en la iglesia, hay grupismo, ahí no sé qué cosa, y no tenés que cumplir, Mateo 18 primero, si alguien te ofende, que dice la Biblia, anda y hablale vos solo, y ve, y después, testigo, y así, hasta, si el hermano nos ha arrepentido, le tomamos como gentil y publicano, entonces ahí, ay, me sentí dolido, pero cómo no me van a tomar en cuenta a mí, y ahí ya, sí o sí, tiene que ser el centro de las cosas, y ahí, no, fulano es así, no, me engano así, tal cosa, papá, papá, ya, y sabe qué, peca más grande el hermano, ¿sabe por qué? Porque, una, lo ya te creyó tu chisme, fulano es así, yo discerní a lo, no puede ser, porque no me cerraba algo de él, más idólatras o vos, porque, está basando tu discernimiento en el corazón engañoso, no en hechos, no en pruebas, y la Biblia dice, no, te coma el cuento de una persona, cuando viene a darte un testimonio, sin escuchar el testimonio ajeno, le dice, proverbios, y me hace acordar, cuando yo estaba en la fiscalía, me venía alguien con una denuncia, y yo ya quería quitar mi espada, y a veces hay que enviar a la cárcel, este es un hijo de su madre, ¿qué se cree? Y después venía la otra persona, en la otra declaración, y me empezaba a contar así, y a ello decía, qué burro que soy, ¿cómo puede ser que me deje llevar por algo emocional, de una versión, sin escuchar la otra versión? De ahí aprendí mi objetividad, y aunque me venga la persona así a llorar, porque había gente que venía y decía, doctor, y lloraba así, no, tremendo, y encima yo estaba en derecho humano, derecho humano, luego un policía, todos ya pensamos que el policía pega, y había sido el policía, y eso le pidió su cédula, eso nomás, y porque le pidió la cédula, el otro día le bofeteó al policía, ya desastre, había sido el policía, era víctima, y yo, ese policía hay que enviarla a la cárcel, no, increíble es, entonces, ahí nosotros podemos ver, tomamos clean caja, y de nuestra propia coscupiscencia, empezamos a pensar mal del hermano, en vez de decirle al otro, che varón, maté 18, maté 18, te hizo mal, para qué me decías a mí, maté 18, andá pues, no, ahí empezamos, y qué pasa, el que causa división entre los hermanos, es peor que qué, digno de muerte, murmuraba, Miriam murmuró contra Moisés, acaso Dios no me habla también a mí, cómo le usa a fulano, mira, hay bien de Dios con Moisés, pero acaso no me habla también a mi hijo Miriam, al instante le visitó Jehová, oye, vengan acá los dos, Aarón y Miriam, y al instante, ustedes están hablando mal de mi siervo, Miriam, lepra, Moisés, como era un varón manso, dice, señor, por favor, mi hermana, y el señor le dice, bien, le va a hacer siete días que esté fuera al campamento, y después que venga, para ser tratada un poquito por su pecado, no digo que es el caso nuestro, si por ahí tenemos una caída, porque eso está narrando algo, no quiero después de alguno que justo tuvo una caída de murmuración, y se vaya ese suicidio, que por ahí diga, este Dios me va a enviar lepra, no, por favor hermano, no, eso es lo que está diciendo, está contando, está narrando algo, en tu caso, vos pedí, no me haya perdón, señor, soy murmurador, soy esto, y la idolatría tiene mucho que ver con todas estas cosas, donde nosotros nos autosatisfacemos, y queremos poner nuestras necesidades por encima de todo, y tiene mucho que ver con la fornicación, la codicia, los apetitos de la carne, y quiero que vayamos a segunda de Samuel, voy a poner este ejemplo, creo que es un ejemplo muy tremendo, de cuando viene una visitación, Natán amonesta a David, fíjense gente linda, David vio la gloria de Dios, cuando Natán le va amonestando a David, vamos a leer, porque si no yo después ya, relato y no leo, David y Betzabe, ya sabemos que pasó, quien conoce la historia de David y Betzabe, ¿saben cuál es el contexto también acá? que cuando Dios nos da poder, nosotros abusamos de nuestro poder, tal vez no es el caso, pero este es un caso, porque, ¿por qué Dios ahí no habla del pecado? Betzabe, que fue bien bravo también, y habló más de David, porque nosotros en nuestra condición de pastores, de líderes, podemos abusar del poder que Dios nos dio, para estas cosas, David salió a mirar, no se quiso ir al tiempo de las guerras, le miró a una mujer hermosa bañándose, y ya ordenó que ella venga a su recámara, y se hacen más graves las cosas, cuando vos como autoridad, que vos tenés la potestad de manejar la ley, vos haces caso omiso a la ley, para todos hay ley, pero no hay ley, para los que estamos ahí arriba, y era mucho más grave, lo que David estaba haciendo, porque él, tenía ese poder de la ley, entonces la cosa era complicada, y ya sabemos lo que pasó, y dice, Jehová invitó, y envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas, y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, y vino uno de camino al hombre rico, vino uno de camino al hombre rico, vino alguien, y le dijo, tengo hambre, alguien que vino a posar en su casa, y este no quiso tomar de sus ovejas, tenía hambre el visitante, y el rico que hizo, no quiso tomar de sus ovejas, y de sus vacas, para guisar para el caminante, que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él, entonces encendió el furor de David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, atendé, ahora ponete vos en este lugar, vos fuiste quitado de Egipto espiritualmente, vos estuviste en la nube, vos fuiste bautizado en el mar, vos viste la gloria de Dios, había una roca, de la cual bebiste que era Cristo, David fue liberado de Saúl, se le dio la casa de su señor, las mujeres del señor también estaban en su seno, todas las que él quería, además di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, le habría añadido mucho más, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus hojas? Aurías, Eteo, erista, espada, y así sucesivamente, que no es el tema, porque esta es una prédica, pero así hermanos queridos, muchos de nosotros, y digo nosotros, porque yo también estoy, peleando contra el pecado todos los días, vimos la gloria de Dios, fuimos bautizados en su nube, hemos estado en la presencia de Dios, pero cuando vino algún visitante, nosotros no tomamos carta en el asunto, y fuimos capaces de darle al caminante lo que nos pedía, esa visita que te viene son las tentaciones, las visitas que tenemos constantemente, y Dios nos llama a que nos permanezcamos firmes en estas cosas, que no perdamos nuestra santidad, que no perdamos la gracia del Señor, y ustedes ya saben lo que pasó después con David, no digo que va a ser tu caso, era un caso especial de David, no vaya a tomar como tuyo, pero si, en primera Corintio dice, el que peca, el que fornica, peca contra su propio cuerpo, todos los otros pecados están lejos, pero este es el cuerpo, nos pasan cosas, vivimos cosas en la disciplina de Dios, el Señor dice, huyamos de estas cosas, huyamos de la fornicación, huyamos de estos pecados sexuales, pero primero tenemos que tratar con la idolatría en nuestros corazones, porque primero se yace en nosotros un ídolo al cual nosotros queremos darle rienda suelta, o le queremos satisfacer, pensamos que nosotros no merecemos ser tratados con justicia, no merecemos estar con la persona que nosotros creemos que tiene que ser para nosotros, porque no hay nadie digno para nosotros, por eso muchos estamos como estamos, todo tiene que ser para nosotros, y así vivían los corintios, los dones que Dios les dio, ellos los usaban para ellos y para glorificarse, y para ser visto de los hombres, ellos buscaban su propia gloria, no la gloria de Dios, y Pablo les enseña en primera Corintios 13, sobre el amor, y que todos los dones que Dios nos dio, es para provecho, es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para glorificarnos nosotros, la lista, nosotros la podemos ver en primera Corintios 6, ¿verdad?, los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y esto éramos algunos de nosotros, si tu estilo de vida es este, hoy el Señor va a traer gracia sobre tu vida, pero si estuviste cayendo, o tuviste caída en estas áreas, eso vos eras antes, pero ahora fuiste lavado con Dios, fuiste santificado, y fuiste justificado, y eso es un regalo demasiado grande que Dios te dio, para que vos cuides y aprendas de estos varones en el desierto de Israel, que tuvieron esas murmuraciones, esas caídas, y que abiertamente se levantaron en rebeldía contra Dios, la Biblia dice que del corazón del hombre salen todas las maldades, que del corazón del hombre salen las maldades, quiere decir que si yo pienso, o tengo un deseo, hacia ciertas áreas, eso es lo que nosotros tenemos en el corazón, si de repente te vienen algunas cosas en la cabeza, que hasta vos tenés vergüenza, eso es algo que está ahí, y que forma parte de tu tendencia pecaminosa, y que la tenés que tratar, y eso se logra con la santificación, con la obra del Espíritu Santo, como había dicho en la prédica pasada, cuáles son, estuve hablando de los problemas, ¿verdad? Y uno de los problemas más increíbles que tenía, que ellos tenían que resolver, que todavía no lo dije, es la parte teológica también, ellos tenían una mala teología de Dios, entendían mal quién era Dios, y muchas veces a nosotros también nos pasa eso, no hay nada peor, que decía un predicador, que tal vez los domingos, son los días de más idolatría en el mundo, ¿por qué de más idolatría? Porque la gente se congrega en las iglesias, y adora a los dioses a su imagen y semejanza, venimos a la iglesia, y nosotros le estereotipamos a Dios, y nos proyectamos, y le generamos a un Dios a nuestra imagen y semejanza, y cuando ese Dios no nos da lo que nosotros creemos, que Él nos tiene que dar, nosotros empezamos a apartarnos del camino, dice la Biblia, el sembrador tiró, y dice que en algunos trajo mucho gozo la palabra de Dios, pero después de esa palabra, trajo persecución, la palabra trajo críticas, y esa palabra dice que se ahogó o se echó a perder, porque no tenía mucha raíz, después hay otra que dice que la palabra de Dios está por germinar, pero tanto nos preocupamos de los afanes y las riquezas de este mundo, que hicieron también que la palabra se ahogue, ¿qué significa eso? Que dejaste de poner prioridad en las cosas del reino de Dios, entonces muchos vienen a alabar a un Dios que no es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no digo que sea acá, pero en los corintios le estaba pasando, y Pablo le estaba advirtiendo, en nuestro caso yo creo también que si pasa en muchas áreas, por eso nos volvemos liberales, en muchas áreas de nuestras vidas, dejamos de santificarnos en ciertas áreas, y solamente algunas áreas permitimos que Dios obre nuestras vidas, las otras nos endurecemos por alguna situación que tenemos, o alguna excusa, como la vez pasada estuvimos hablando acá con la doctora Mónica, también me acuerdo en el curso de consejería, que siempre la gente de repente nos victimizamos, yo soy víctima de todo, o sea, yo hablo mal de la gente, o hago esto, o hago aquello, porque mis padres no me dieron amor, porque yo nunca sentí el verdadero amor, entonces, eso me da excusa para que yo sea un iracundo, eso me da excusa, en mi familia nunca me enseñaron disciplina, por eso yo soy indisciplinado, y empezamos a creer que tenemos derecho para pecar, o yo estoy en depresión, por eso tengo que hablar mal de todo el mundo, y al final no tratamos nuestros corazones, ¿por qué? porque tenemos una falsa imagen de quien es Dios, y eso es lo que Pablo estaba sentando de vuelta en Corintios, por eso él dijo que fue con temor y temblor para predicar de Cristo, y a este crucificado, porque la cruz era la única teología que verdaderamente mantenía al hombre santo, no eran sus fuerzas, no eran sus obras, no es lo que le hacía falta, era Cristo y este crucificado, por eso en primera Corintios 15 dice, lo que yo recibí, eso es lo que le di, que Cristo fue crucificado, que él resucitó al tercer día, que se levantó de los muertos, le apareció a los apóstoles, después a 500 hermanos, y habló del amor, de qué sirve al mundo, de qué sirve poner mi cuerpo, por qué sirve hacer todo eso, porque ellos hacían para su gloria, para autosatisfacerse, pero ese no era el verdadero amor, el amor todo lo puede, todo lo cree, el amor no busca lo suyo, y eso es muy importante que nosotros entendamos, que tenemos que colocarnos en el lugar correcto de las cosas, nosotros no somos el centro de todo, es Dios el centro de todo, Pablo trayéndole a los Corintios, que no era la vida espiritual, o llenarse en las cosas de la carne, era que Cristo, sea glorificado, él es el que resucitó, nosotros nos fuimos los que resucitamos, él es el que resucitó, él está a la diestra del Padre, importante la solución para la idolatría, entender quién es Dios, y entender quiénes somos nosotros, tener un concepto teológico real de las cosas de Dios, no tomes en poco, porque los Corintios habían perdido su norte, por eso estaban en división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Fepas, no, uno es el que riega, otro el que siembra, es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que hace las cosas, ellos necesitaban empezar a buscar a Dios de vuelta, que Dios vuelva a traer las cosas correctas en sus corazones, en sus pensamientos, hay ídolos que están vivos todavía en nuestras vidas, y tenemos que tratar con esos ídolos, y generalmente dentro de nuestro cristianismo, no es que hay un ídolo así, abierto, son muy sosegados, por ejemplo, sin darnos cuenta, queremos la aprobación de la gente, queremos, por ejemplo, vi un meme, le voy a pasarle mucho de meme, pero ya no voy a más hablar, dije, en el próximo culto no hablo ni un meme por acá, son todos viejazos, nadie conoce mis memes, no, en serio, espero que este conozcan, la esposa llega a la casa, y el marido lavó los cubiertos, llegaron a verse, pero llegaron a ver eso que le envié la vez pasada, de la música italiana por lo menos, ¿viste? ¿viste? es tremendo, ese está espectacular, es una música clásica, sí, buenísima, que la adaptaron ahora, y llegaron a ver el otro, esa es la expectativa, y que uno tiene distorsión de la realidad, esa tarea yo le di que vean, y para que entiendan, la predica no se fueron a mirar, bueno, este es simpático, se va, está el marido y lava los cubiertos, y la expectativa de cómo, él, o sea, cómo la esposa realmente reacciona por lavado de cubiertos de él, y es, pero cómo cree el marido, quiere el marido que reaccione la esposa, lavaste los cubiertos, mi amor, y en el hoy se le tira acá encima, y después así se ríe, si la ve los cubiertos, viste mi amor, cómo la ve los cubiertos, y bueno, eso los casaron antes, no es muy simpático usted, Julio va a entender, pero bueno, y así, nosotros, constantemente estamos dependiendo, de aprobación de nuestros seres queridos, cierto es que Dios nos creó para ser amados, pero ser amados por él, depender de la fuente de él, y tenemos que saciarnos en Dios, cuando venga el visitante, yo te voy a decir algo, es duro, es duro, las tentaciones son durísimas, pero Dios siempre va a proveernos de la salida, y la salida es él, que tengamos un correcto entendimiento, de la gloria de Dios, de la verdad de Dios, no vayas a creer que sos fuerte, no vayas a creer como los corintios, que ellos tenían derecho, a satisfacer todas las áreas carnales de su vida, en detrimento del prójimo también, porque se acuerdan que ellos comían para los, y a los niños les importaba, y Pablo dijo, si se van a tropezar mi hermano, yo prefiero no comer carne, dijo, porque el amor, tener correctamente la teología, y tener el correcto entendimiento del amor, va a hacer que nosotros podamos, sostenernos, en bendición, y Dios quiere que usemos los dones, para provecho, y los que son de edificación, eso también te va a ayudar mucho, vos no fuiste creado para ser edificado, sino para edificar, atender lo que te quiero decir, de Dios viene tu edificación, y cuando Dios te edifica, vos edificas a otro, pero a veces nosotros venimos, para servirnos, no para servir, y el pastor Emilio ya predicaba esta predica, antes de que Alex San Pedro escriba el libro de este Dios Burger, le copió a Alex San Pedro al pastor Emilio, porque me acuerdo de él predicaba el Dios McDonald, y como lo que era ese Dios McDonald, yo recién me convertí, y porque estaba, cuando eso recién más o menos entró McDonald's, seguramente era, sin queso, sin esto, si vos escogías, como querías a tu Dios, ¿entendés? y tu McDonald's y tu compo, también vos escogés como querés, entonces, más o menos así, ¿se entienden la analogía? hay que hacer un meme, ¿no? de esto, entonces, gente linda, el amor de Dios, entender que, la teología correcta, y tener satisfacción en el Señor, y edificar, al pueblo de Cristo, no es que vos venías a la iglesia, no me gusta, su baño, no me gusta esto, bueno, si no te gusta esta iglesia, tenés que encontrar otra iglesia, pero sí o sí tenés que irte a una iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, obviamente, uno es libre, y Dios te da la posibilidad, que vos cojas la iglesia que quieras, pero tenés que escoger una iglesia, donde edificar el cuerpo de Cristo, y ahí, Dios dio las herramientas, para que vos seas edificado, con las herramientas, que Dios dio, no hay manera, de verdad le digo, te vas a ir por el camino, largo siempre, por eso Dios le hizo vagar a Israel, por 40 años, hay un meme también, ponte el meme, este es un meme de los ateos, este es un meme de los ateos, no puede ser que nunca hayas visto, Jorge va a saber si o sí, acá los chicos, apologistas, Dios 40 años, a Israel le guió, para llevar al desierto, y ahora con Google Maps, de cuántas, dos o tres horas, no sé qué caminando, entonces, haciendo ver, que lo que dice la Biblia, es mentira, pero, no entienden la Biblia, porque justamente, el pueblo, por qué vagó, verdad, y si vos no tomas estos pasos, vos vas a seguir vagando la vida, vas a seguir teniendo insatisfacciones, vas a decir, esto no me llena, esto no es suficiente, ¿por qué? porque no estás edificando, el cuerpo de Cristo, Dios te dio dones, y te dio para que vos, edifiques el cuerpo de Cristo, no hay manera, hermano querido, algo, Dios puso en tu corazón, para que vos, sepas hacer, enseñar niños, traducir, fotocopiar, orar, poner sillas, limpiar baños, antes los bujeres, acá limpiamos todos los baños, cuando estábamos en la iglesia más chica, allá en Brasilia, hoy en día, los bujeres, son privilegiados, pero antes los bujeres, teníamos que batallar, no, las historias, después, vamos cuando comemos una hamburguesita, les voy a contar las historias, que pasaban ahí en Brasilia, cuando estábamos en Brasilia, la vez pasada, nos estuvimos riendo, ahora nos estuvimos riendo, en un cumpleaños, con los pastores, y otro hermano de la época, una vez entró un mendigo, a la iglesia, y entró así, desastre, y el pastor me dijo, muchacho, hito, agárrenle, fulano, agárrenle, el tipo que ahora pensaba, que se le quería violar, por ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde entré? ¿Dónde entré? Y después ya los muchachos, le llevaron ya al baño, le empezaron a duchar, le afeitaron, le cortaron, el tipo ahora pensaba, que le iban a violar, pues, lo que sí que le pusieron ropa, uno de los muchachos, trajo ropa, pipí, cucú, le dejaron al tipo, pero ustedes tenían que ver, lo que era la cara del tipo, mientras se le llevaba, él no entendía, para qué yo, yo quería, para un cinco mil, y para mi cerveza nomás, y ahí ha sido, los muchachos, le hicieron service completo, le pusieron zapatos, ropa, perfume, la afeitaron, refacha quedó el tipo, y así se le dignificó en un ratito, y después otra historia es increíble, pero bueno, nosotros venimos a la iglesia para edificar, así que, si tenemos en cuenta todas esas cosas, vamos a encontrar, el completo propósito, en las cosas del Señor, porque, cuando Dios hace algo, no es solamente algo, que vos decís, espiritual, lo espiritual, se ven obras, porque la verdadera fe viva, produce, obras, de la vida, y que nos hicimos, con el amor, y que nos hicimos, y después todas esas cosas, y después, Gracias.